¡Suscríbete al canal! También el tema del suelo, podríamos contratar a una empresa que se encargue de limpiar todo esto. Espero que está siendo muy rápido. La primera ventana, 30 minutos. Ok. Esta ventana, 25 minutos. Ok. Perfecto. Con respecto al suelo, hay que ocuparse ahora, ¿sí? Sí. Gracias. Nico, con respecto al suelo, hay que ocuparse... Qué asco. Ahora, así que necesitamos que liberen todo este sector de cenizas y polvo, ¿sí? Muchas gracias. Jamin, ¿por qué no dejas de decirme lo que tengo que hacer y te pones a ayudar en algo? Nico, estoy ayudando. Como personal assistant de Pedro, tengo que ocuparme de que todas sus órdenes se cumplan a la perfección. Así que a trabajar. Sí. Ok. Jamin. ¿Sí, señor? ¿Qué necesita? Asistencia, por favor. Ok. Eh, ¿qué quiere que haga? Sosteneme mi agenda. Perfecto. Y mi saco, ¿sí? Sí. ¿Necesita algo más? Encárgate de que todos, pero todos, cumplan sus tareas. Ok. Gracias. Ya sé. ¡Escucharon! Todos, pero todos cumplan sus tareas. Todos. ¿Qué haces yo? ¿Para vos? ¿Para vos? No, yo soy persona de asistencia. ¿Qué haces? Nina. ¿Qué pasa? Me llegó un mensaje de percepción que quiere que nos veamos hoy en la tarde. ¿Qué onda? ¿Vamos? Sí, 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 pero... Pero mi papá no nos puede acompañar. Él está con mucho trabajo. Eh, no sé. ¡Ya sé! Tino. Tino nos va a acompañar. Bueno. Sí, bueno, por lo mientras hay que seguir. Después al rato vamos, ¿va? Dale. Bueno.